Previo a celebrarse el buen fin, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados trabaja en las medidas de prevención para evitar quejas por incumplemiento de las ofertas principalmente en las unidades de comida que estarán participando durante estos tres días. La Procuraduría Federal del Consumidor mantiene cercanía con las cámaras participantes, afirmó Arturo Sandoval Canals, presidente de Canirac en Michoacán. Agregó se aplican en restaurantes, el decálogo que defiende los derechos del consumidor, con el cual buscarán reducir las quejas de los usuarios en este sector. Los restaurantes participarán de manera directa en el buen fin mediante tres puntos específicos. Los beneficios se concentrarán en los pagos con tarjetas de débito o crédito, mantendrán promociones como ofrecer a los comensales, realizar el pago de su cuenta a meses sin intereses, además de establecer convenios con mercados y tiendas departamentales para adquirir sus insumos favoreciendo la economía local. O sea que la gente que le gusta mucho un restaurante y quiere llevar a toda su familia, así sean 20, pueda ir y una cuenta de más de 500 pesos que lleguen hasta los 2000, 3000 pesos pueda ser a meses sin interés, hasta los 18 meses. Sandoval Canal refirió hasta el momento se tienen contempladas alrededor de 80 unidades económicas de alimentos que participan en el también llamado el fin más barato del año, cuyas promociones van desde descuentos hasta facilidades de pago. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ariadna Naya, Noti Video.